Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este webinar con nuestro gran amigo Martín Hernández, el cual es un gusto tenerlo como invitado el día de hoy. Y mi nombre es Omar Martínez, es un gusto tenerlos por aquí, soy especialista de aplicaciones de Avid y quiero presentarles a una persona que creo que necesita mayor nombre, Martín Hernández está con nosotros. Martín, muy buenas tardes, muchas gracias por tu tiempo y gracias por unirte. Al contrario, es un honor, estoy muy contento de estar aquí con muchos profesionales, colegas, evidentemente amigos, gracias a Ángel, gracias a Omar, a Edu, quien más anda por aquí, Rocoto, Ricardo, Eric, muchas gracias a todos. Gracias a todos, la gente de Avid, que siempre han sido los mejores cómplices que tenemos en el mundo, los que nos dedicamos a esto. Y yo he tenido la fortuna, además de conocerles como personas, como amigos, y es un honor estar aquí y poder compartir algo de lo que me ha tocado vivir con ustedes. Qué bueno, Martín, para nosotros la verdad es un honor tenerte aquí a distancia, con la sana distancia. Y mira, por la hora creo que vamos a entrar en detalle, porque en algunas partes de América Latina ya es bastante tarde, agradecemos a todos los que se unen a esta hora. Y bueno, para aquellos que no te conocen, Martín, ¿quién es Martín Hernández y cómo comenzó tu carrera de diseñador de audio? Sí, bueno, pues me dedico a supervisar y hacer diseño de sonido para films, medios, plataformas, OTTs le llaman ahora. El contenido es el mismo, finalmente es la obra de un artista, de un productor, de un director, y se transforma en una pieza. Entonces, pues yo empecé en esto, puedo decir que por accidente, siempre fui muy, y soy un apasionado del cine, de la música, pero como soy cineasta frustrado y músico frustrado, tengo diez dedos, pero los diez dedos son el mismo. Entonces, no puedo tocar nada. Mi manera de acercarme a la música fue escuchándola, apreciándola, tengo una gran cantidad de música de colección, la escucho, pero afortunadamente me he acercado a lo que me gusta a través de estos instrumentos que nosotros conocemos, concretamente con un sistema como este, una plataforma como es Pro Tools, que me ha hecho lograr acercarme lo más que he podido a transformar el sonido, la historia del sonido sin ser músico y sin ser director. Entonces, en eso estamos todos aquí en la misma confabulación, en la misma cofradía. Y decía que por accidente, porque yo creo que todas las cosas hermosas en el mundo suceden así, por accidente, vayan nosotros, nacimos por un accidente, un muy afortunado accidente. Y yo que soy papá, sabemos también que los hijos suceden por un accidente, ¿no? Las cosas buenas en el mundo, yo creo que más las buenas que otras, suceden por un afortunado accidente. Y ese afortunado accidente me llevó a acercarme a hacer una película hace 20 años, de la cual vamos a platicar esta noche, que se llama Amores Perros, que resulta ser el primer film que hace el director. Y es el primer film que hago yo, y es el primer film que hacemos muchos en ese equipo. Acabo de terminar la presentación para el Festival de Morelia, por lo cual tuvimos que empujar esta presentación. Yo con mucha vergüenza quiero primero agradecerles, que tengan la paciencia de mover sus calendarios y mover todos ustedes sus tiempos. Esto sucedió impromptu, tuvimos que cambiar, iba a ser al revés, iba a ser primero nuestra plática y después lo de Morelia. En fin, sucedió. Acaba de terminar justamente la presentación en el Festival de Cine Internacional de Morelia, la presentación de la nueva revisión, digamos, de Criterion en Amores Perros. Y hay una remasterización de la imagen, hay una digitalización de la imagen para que se vea como hubiéramos querido que se viese. Rodrigo Prieto, el fotógrafo, trabajó en ello con Alejandro. Y Alejandro y yo hicimos una revisión del audio y tuve la fortuna de involucrar a varios de los cómplices originales en el equipo de sonido, que estuvieron con nosotros hace 20 años. Alejandro Quevedo, que ha estado conmigo a lo largo de todos estos años en muchos proyectos. Estuvo ahí, Rodolfo Romero, que fue uno de los primeros editores, Efraín García Mora, y algunos colaboradores nuevos, unos chicos muy jóvenes, Jaime Sainz, Alan Rivapalacio, que estuvieron por ahí también ayudándonos con Foley. Ya les platicaremos bien detalle de todo esto, hay cosas muy interesantes y muy chistosas que contar de este accidente. Y afortunado que ahora nos tiene aquí. Perfecto, perfecto, Martín. Oye, y bueno, para la gente que leyó la Vivo en la invitación, a mí me llama mucho la atención, y digo, por trabajar en la parte de audio, David, siempre tratamos de defender el audio, ¿no? Porque en películas, series y en casi todo el contenido audiovisual, no siempre, pero la gran mayoría de las veces el audio siempre lo dejan como hasta el final, o como pues ya cuando se ve increíble y se gasta en efectos especiales o corrección de color o lo que sea, el audio pues como va para ti, Martín, en tus palabras, ¿cuál es la importancia del audio en una historia? Sí, es cierto lo que apuntas. Afortunadamente, creo, o ha sido mi experiencia, cada vez es más importante también el tiempo que se le dedica al audio, la importancia que los directores le dan al audio. Es muy diferente hoy, que hace 20 años, por ejemplo. Y parte de ello tiene que ver que eso lo cuente el resultado de la colaboración sonora. Afortunadamente, contamos con herramientas muy eficientes, va a ser parte de lo que voy a platicar con la experiencia de Amores Perros, que ojalá hubiéramos tenido, no solo obviamente la experiencia, que eso es imposible, nadie puede tener una experiencia de 20 años, pero sí, ojalá hubiésemos tenido el alcance tecnológico que hoy tenemos con un equipo como este, donde estoy platicando con ustedes es donde armamos un film, con una computadora, en un teclado, con un mouse, con un disco duro, con una pantalla, ¿me entienden? Y este es un lenguaje universal que termina en un film. Lo que ustedes ven en una película se ha generado aquí, en petit comité, entre el creador y la pantalla y el Pro Tools, eso era imposible, era impensable. Entonces, o era extremadamente caro. Entonces, basta ver los muy buenos films hace 20 años que tenían un gran sonido, pues sí, ahí estaban, pero costaba muchísimo tiempo y era muy difícil hacer las ideas, alcanzar a crear realmente las ideas que queríamos. Nosotros no fuimos la excepción con Amores Perros, luchamos contra la tecnología, no teníamos la experiencia, evidentemente no teníamos el presupuesto, no teníamos el tiempo, todo estaba en contra. Entonces, yo creo que esto ha, afortunadamente ahora, dado un peso específico muy importante al sonido y muchos directores lo respetan, lo toman en cuenta desde que está el guión. Y eso es una cosa buena que creo que tiene que ver mucho con el avance de la tecnología también y el respeto que nosotros como profesionales le hemos dado a ese uso de la tecnología. Pero la otra que es subjetiva es el sonido, es la historia dentro de una historia. Así como el actor está inventando una historia que está en el guión, en realidad el actor está haciendo un subtexto de lo que está en papel, en letras. El ritmo emocional es el performance, la interpretación del actor. Nosotros y todos los colaboradores de la obra hacemos exactamente lo mismo y el sonido no es una excepción. El sonido es la historia dentro de la historia. Y nosotros, colegas como personas de audio, debemos encontrar cuál es esa historia que está ahí, que no se ve, que es un subtexto dentro de lo que la imagen, la interpretación actoral, la edición de imagen, dice. Esa es nuestra labor y eso es lo más bonito de inventar el sonido. Existen las cosas tácitas, el diálogo, la música, los efectos, pero existen también todos los subtextos que tienen que ver con otra carga emocional que no necesariamente es evidente o no por lo menos de primera vista. Y es un descubrimiento, es un viaje, no crean que es algo que sucede a la primera. Ya, oh, ya sé, aquí va este sonido y lo pongo y ya. No es así, es un viaje de investigación, de frustración, de mucho dudar. Yo he dudado y dudo todo el tiempo si sirvo para esto. Constantemente me he enfrentado a muchas pesadillas donde me doy cuenta de que estoy muy limitado, de que mis pretensiones son más grandes de lo que yo puedo hacer. No tengo la capacidad que mis pretensiones aspiran. Pero ese miedo y esas pretensiones y esa frustración son necesarias para que yo pueda acceder a donde quiero llegar, ¿me entiendes? No me voy a restringir por el miedo. No voy a decir, no sirvo para esto o no me comprenden. Al revés, yo creo que hay que abrazar las limitaciones, el miedo, las dudas y verte en el espejo y decir, bueno, vamos a hacer esto y a ver cómo nos va. Pero eso es constante. No importa quién seas, cuántos años. Tengo 56 años, pero de esos 56 en realidad solo tengo 20 haciendo esto. Antes hacíamos producción de audio para radio. Los que vivieron en México en la década de los 80 conocen más a Alejandro, el director, a González Iñárritu y a mí por el trabajo de radio. Entonces, en realidad tenemos 20 años haciendo sonido para cine. Entonces, yo creo que ha sido muy bonita la experiencia, pero no deja de ser también un proceso de miedo, de duda, de cuestionamiento. Vamos a platicar de eso. ¿Puedo ya empezar con este ejemplo? Sí, señor. Mira, hay dos preguntas que vienen bien sobre lo que estás hablando. Si quieres, las vemos. Gastón Escanga nos pregunta. Martín, ¿con qué versión de Pro Tools trabajaste el sonido de Amores Perros y con qué interfaz de sonido? No fue Pro Tools. Déjame decirte, con mucha vergüenza, que no fue Pro Tools. Y se debe a nuestra deformación en radio. En radio, trabajábamos en radio con unas máquinas de carrete Studer, unas máquinas alemanas increíbles. Y en aquel entonces no existía Avid. Era Digidesign, ¿no? Me creo. Correcto. Exacto. Entonces, las primeras workstations, se llamaban así, workstations, las buenas, costaban 300 mil dólares. Entonces, era imposible de pagar. O sea, no podíamos pagar 300 mil dólares o más. El AMC, el Furlight, o sea, todas estas cosas estaban muy lejos de nuestras posibilidades económicas. El que estaba muy cerca era Digidesign, pero la plataforma era todavía rupestre. ¿Estoy en lo correcto, mi querido Omar? Completamente rupestre. Entonces, imagínate, por la experiencia que habíamos tenido con Studer, Studer se acercó a nosotros y nos ofrecieron, no barato, pero no 300 mil dólares, sino 30 mil, una workstation que se llamaba Diaxis. Y tenía unos convertidores digitales divinos. Suena increíble, de verdad suena increíble. Pero, oh, solo tiene cuatro outputs y cuatro inputs. Y en el número de canales virtuales, claro, si tu computadora aguanta esos. Y entonces era la época en que tú hacías algo en tu sesión con tus canales virtuales. Ponías play, acomodaba los tracks, le ponías play y la computadora te decía Remaining time. Y entonces, bueno, va a ser playback. Ok, no, no está en sync. Regrésate tres cuadros. Uno, dos, tres. Entonces, había que... Trabajábamos con cassettes de tres cuartos externos, que se tenía que amarrar esa máquina con la Diaxis. Entonces, pre-roll... No, no está en sync todavía. Entonces, imagínate el purgatorio que era eso. Cada cosa que querías hacer conllevaba este pomposo procedimiento de vamos a esperar. Claro, nuestro umbral de la frustración en aquel entonces era mucho mayor que ahora. Hoy les cuento eso y yo hubieran dicho, oh, no, renuncio, voy a vender taxa en la esquina. No voy a hacer algo. Bueno, pero en aquel entonces, 20 años atrás, uno decía, no está mal, pre-roll, 30 segundos de esperar que la máquina se decida a hacerle playback a esto, era razonable. Bueno, con esa ingenuidad armamos toda una película, con tracks muy complejos, con mucho desorden, con mucha desorganización, con mucha inocencia. Entonces, ojalá, bueno, ni soñábamos acceder a algo, no existía. Es más, no existían ni los más caros sistemas de hace 20 años ofrecían las posibilidades que hoy Pro Tools ofrece con lo que cuesta, además, Pro Tools. Comparados, no tiene nada que ver. Eso sí es como el hombre en la luna. Realmente, estos 20 años estamos hablando de, vaya, no, el hombre en la luna se queda corto. O sea, lo que hemos avanzado de posibilidades técnicas. Yo ahorita, aquí, a un elemento le hago la compresión exacta, la ecualización exacta, el nivel exacto. Y eso estoy casi al 90% de cómo va a quedar al final. Gracias a la herramienta y, claro, a la experiencia, ¿no? También, de eso vamos a platicar hoy. Perfecto. Pero si no tuviese la experiencia, tendríamos ya la tecnología para esas pretensiones poderlas hacer de manera más fácil. Entonces, espero que esto haya contestado a esa pregunta. Totalmente, totalmente. Yo ya sabía la respuesta porque ya nos conocíamos desde hace mucho. Pero sí, si quieres, vamos al ejemplo este que es maravilloso, que me gusta mucho, que utilizas de la historia sonora. Muy bien. Entonces, voy a abrir aquí en Zoom, porque me salí de esta sesión. Tengo que volverle a abrir en mi computadora. O nada más le pongo Start Share. Start Sharing y le das el audio y debe de funcionar. A ver, vamos a ver, sí. Sí, hay un perrito ahí al fondo. Y tenemos audio perfecto. Sí, señor. Perfecto, ok. Ahora, les voy a pedir un favor. Voy a cerrar mi micrófono. Y este es un viaje de audio. Voy a pedirles, de hecho voy a esconder la imagen. ¿Por qué es un viaje de audio? Porque el sonido construye. Y las herramientas del sonido están ahí de manera casi veladas. O sea, hay que encontrar la narrativa sonora primero. Por eso quería compartir con ustedes esta historia que he hecho para otras presentaciones. Esta específicamente la hice para España, una plática como esta que tuvimos en España. Entonces, si hay amigos que vienen de allá o están ahí, probablemente ya la hayan escuchado en la presentación hace muchos años. Pero aquí van y hay un file que me va a faltar aquí, pero tendrán paciencia. Voy a esconder entonces esta imagen y les pido, y voy a cerrar mi micrófono. Y si pueden ponerse sus audífonos y escuchar esto en silencio, es mucho más fácil. Y luego platicamos de esta narrativa. Voy cruzando los cielos a 10.000 kilómetros de altura, por encima del Atlántico, a 1.000 kilómetros por hora, en un viaje de 9.100 kilómetros. Si estas cifras sonaran a algo, sonarían así. Pero voy dentro de una cápsula, donde puedo viajar en espacio y en tiempo. Voy en un avión. Ahora ya estoy en Valladolid. Después de una hora y media de viaje en auto, todos viven aquí, despacio y casi en silencio. Pero yo, ¿yo de dónde vengo? Vengo de una ciudad ruidosa. Esta jungla de sonidos es réctica, orgánica, caprichosa, con sus propias reglas de sobrevivencia. Cuando digo jungla, no es un eufemismo. Esta es una densa jungla de casi 7.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Toda España tiene aproximadamente 93 habitantes por kilómetro cuadrado. Escucharon bien, 93 contra 7.000 habitantes por kilómetro cuadrado. La población de toda España es de 47 millones de habitantes. Solo la zona central de la Ciudad de México es de 9 millones de habitantes. Y toda la zona conurbada es de 24 millones de habitantes. Es una locura, ¿no? Pero al mismo tiempo, extrañamente hermosa. Aquí todo mundo tiene un sonido. Por ejemplo, estos vendedores de gas están anunciando su presencia para que la gente pueda salir a cambiar sus tanques vacíos por unos nuevos. Hay una grabación que prácticamente puedes escuchar en todas las esquinas de la ciudad. Esta mujer la ha grabado una sola vez y se ha convertido en una especie de leyenda. Un día, mientras iba caminando, me topé con este perro que, de hecho, reacciona cada vez que escucha esta grabación. El perro le responde, aullando. Le prometí que utilizaríamos su interpretación en la próxima película de horror. Ahora estoy en el metro. Son las 5.30 de la mañana y este es el primer tren que va a salir. Estoy haciendo una película que sucede el 60% aquí dentro de un vagón. Y debo aprovechar mi tiempo porque solo tengo una hora antes de que millones de usuarios lleguen y hagan mi trabajo imposible. El metro en Madrid moviliza a 2.3 millones de personas al día y tiene 28 kilómetros de longitud. El metro aquí le da servicio a 4.5 millones de humanos cada día y está corto por un millón. Es decir, 225 kilómetros de líneas del metro no son suficientes. Ahora estoy completamente perdido. ¿Por qué está saliendo? No saliendo, va a caminar unas 3, 4 calles. Porque si lo mando a la otra estación, va a regresar. O sea, mejor a ver si quiere. ¿Me salgo aquí? Salga y siga así como va la circulación. Donde pasa el metrobús, ahí es la pública. Este oficial aquí está tratando de no reírse en mi cara. Ya se dio cuenta de que ni siquiera puedo encontrar la salida. Y cuando finalmente logro salir, es solo para entrar a la dimensión desconocida. Este es el epicentro de la ciudad. Denso, lleno de olores y colores. Hay una banda tocando en vivo rock de los 50 dentro de una farmacia. ¿Por qué? Es como Contra, Donkey Kong, Pac-Man. Llévate la puerta en solo 299 pesos. Mira, tenemos aquí el tubo de ley. Trae la pantalla rota a su celular. Aquí se la cancilla. Todo con el mejor precio del mercado. Pasa y compruébalo. Tenemos el control. Oiga, disculpe, República de Salvador es para allá. Maxi, semáforo, pasados a la derecha. Efectivamente, sigo perdido. Pero hay diferentes ciudades dentro de la ciudad, así como hay diferentes México dentro de México. Aquí estoy saliendo a rodar mi bicicleta en la mañana, al igual que las aves que en esta ciudad se resisten a morir, sin importar la mala calidad del aire, la altitud o la falta de oxígeno. Estoy comenzando a 2.500 metros sobre el nivel del mar y llegaré a 3.100 metros. Muy pronto estaré en la cima de esa montaña. Mientras regreso bajando con el viento en mi cara, estoy pensando en ese sonido ahí arriba en la cima de la montaña. Por alguna extraña razón, me recuerda a este otro lugar, pero en un punto completamente distinto en el planeta. Es extraño, ¿no? ¿Qué tiene que ver el sonido de este lugar con el de la cima de aquella montaña? Tal vez nada, o tal vez todo, depende de mí. Llamémosle una deformación de mi oficio, o tal vez esa es precisamente mi fortaleza. Estamos en una bodega en Los Ángeles, pero para mí esta bodega tiene una similar tonalidad con mi memoria de aquella vez en la montaña. Estamos llegando a nuestro lugar favorito para desayunar. Voy con mi colega y amigo, Alex Quevedo. Hemos pasado la mitad de nuestra vida profesional en esta ciudad y parece sentirse como en casa. Nunca más. Estamos por desayunar en este lugar fantástico. Una de nuestras cosas favoritas aquí es este pan integral tostado con un huevo pochado sobre una pasta de aguacate, cilantro y langosta horneada. Es decir, en la cocina hay un ejército de mexicanos, como en todo California. Como estos mexicanos, en el mercado de flores en el centro de Los Ángeles. Estos cabrones están acariciando la idea de dejar este trabajo y abrir una tienda de pelucas. Cuando hablan, parece que estuvieran cantando. Burlándose de las calamidades de su propia vida. Un mes más tarde, estoy de regreso en Chicago, terminando una serie que dirige Joe Swanberg. Estamos a menos de dos grados. Hace mucho frío. Voy caminando con Joe y esta es la segunda vez en mi vida que camino en el hielo. No llevo puesto la ropa adecuada ni los zapatos adecuados. Y el hielo es muy traicionero. Sí, me resbalé. Caí con toda mi humanidad en este duro hielo. Más adelante nos topamos con una parvada de gansos salvajes que están listos para hacer su interpretación para nosotros. Gracias por la presentación. He trabajado en dos películas con Joe y dos temporadas para su serie en Netflix, EZ. All right, my first one's at 2.53. Does anybody have anything before that? Joe es sencillo, generoso y brillante. Es una delicia trabajar con él. At 2.53, I just want to lower the kitchen ambience during that scene across the board. All the sounds are good to me. I just want to drop it down. All the like button stuff. Yeah. Yeah, I hit the tune down. Yeah. Very good. Yeah, but the texture is really nice. Después de Los Ángeles y Chicago, estoy de regreso en casa, en un pueblo a dos horas de la Ciudad de México, llamado Valle de Bravo. Aquí cerca hay una gran cascada. La puedo escuchar ahí al fondo. Y también puedo escuchar a la familia jugando volleyball. Así que voy a dejar esto e ir allá con ellos para unirme al juego. He vivido tantas vidas en tantos lugares diferentes, jamás me lo hubiera imaginado. Estos oídos que tengo me han llevado muy lejos, pero también muy cerca. Han sido mi forma de comunicación y de entender la vida, solo por estar escuchando todos estos ruidos a mi alrededor. ¡Vuelve! 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 No hayan! No hayan! Me parece bacán, eso de... ¡Es como jugar! Sí, es exacto, es jugar, es preparar el truco, es lo que tú decías. ¿Dónde está la magia? Te llega a este plato, a un restaurante, llega el chef y te dice, ¿quién hizo esta magia? ¿Dónde está el mago que hizo este plato? Te está destacando de decir el truco. A ver, ahora hazlo. Sí. Estaba esperando una llamada. Oye, ¿me puedes mandar otro? ¿Alguien va a pedir algo? ¿Alguien va a pedir algo? ¿Alguien va a pedir algo? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Alguien empieza? ¿Alguien empieza conmigo? Sí. Ah, también. No, ay, no sabe, déjalo decirlo. No, ay, que yo no sé lo que no sé. Ay, también me siento aquí. Ay, también me siento aquí. Ok. Mi querido Martín, yo creo que si la gente pudiera, te estarían aplaudiendo. Durísimo. Oye, es parte de la deformación de la radio y parte de la formación del sonido. Lo puse muy adreve porque los sonidos que ustedes oyeron aquí no los conseguí para esta historia. Es decir, son cosas que me han sucedido a lo largo de X tiempo y que voy grabando y guardando. Y que de repente creo que tienen que ver con algo. Pero ese algo yo lo inventé después. Lo mismo puede suceder con un guión. A mí me llega un guión o una escena o una idea de un director. Y entonces puedo decir, ah, claro. Es que yo tengo un día que estuve jugando voleibol y sé exactamente cómo suena de cerca el golpe a una pelota de voleibol. O sí, yo tengo el sonido de esos gansos salvajes que hay en Chicago, en el jardín, cuando está la nieve. Y así como tengo una librería de sonidos que he ido guardando, pues esos van a llegar a mí cuando yo piense que tienen que ver con esto. Entonces, ahora sí, compartiendo la imagen con ustedes, les puedo decir que este... Ah, es que me estaba moviendo el tromba. Les puedo decir, por ejemplo, que este track de Beverly Glenn Copeland, la música que entra al final, la conocí porque es parte de uno de los episodios de Joe Swamberg, de Easy, la tercera temporada. Alejandro Quevedo y yo hicimos la supervisión y el diseño sonoro de la temporada 2 y 3. Y ahí descubrí esta canción que me encantó y me parecía que tenía que ver con este final. Pero, por ejemplo, esto, si le pongo solo a estos tracks, es algo que yo grabé estando en Perú. Y te dice, ¿quién hizo esta magia? Porque al final del día es también como un truco de magia, ¿no? No está el mago que hizo este plato. Está destacado. Eso es algo que grabé en una... ¿Cómo le llaman? ¿Dónde te ven en el piso? Ah, no le digas, no le digas. Estoy esperando una llamada. Oye, ¿me puedes mandar otro? Esa es la grabación. Vean que no tengo ningún plug-in. No hay nada aquí. Es la grabación tal cual. No hay compresión, no hay nada. Con unos audífonos binaurales que tengo de Sennheiser. Que graban aquí, al iPhone. Entonces, es un filtro de Apple. Yo sé que estamos hablando de Avid, pero esto es conversación entre colegas. Y aquí grabo con esos audífonos. Y parece que en realidad yo vengo oyendo música. La gente no sabe que estoy grabando. Que grabo binaural. Entonces, tengo muchas de esas grabaciones. Esta, por ejemplo, que hice cuando me caigo con Joe en Chicago. La hice con un micrófono Sennheiser Ambio. Pero ya es más grande. Tiene cuatro cápsulas. Necesitas conectarlo a una sound device o algo similar. No, 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 no. Pero eso sucedió accidentalmente, ¿no? Toda esta grabación la hice solo porque tenía la posibilidad de ir grabando esa plática. También grabo con mi iPhone. Así, nada más, así, tal cual, con la aplicación del iPhone. El mercado de flores en Los Ángeles lo grabé. Vendiendo pelucas de flores. Este bike ride. Estoy en mi bicicleta, pero también traigo los audífonos. Y es como se oye. Y bien. Igual los vendedores de gas que están muy cerca. Están muy cerca de Cinematic, donde trabajamos. Ahí, por cierto, un abrazo y un saludo a mi colega y amigo, Arturo Sedano, de Cinematic, que anda por ahí. Este, soy muy malo con las redes sociales. Omar, te puedo pedir tu ayuda. Porque estaba viendo que había preguntas. Yo no tengo redes sociales ni nada, entonces, te suplico que me ayudes. No te preocupes. Vi que había algunas importantes. Unas tenía que ver con la grabación binaural. Esa es una opción muy padre. Y ahora sí, vamos a entrar a la sesión de Amores Perros. Sí, señor. No te preocupes. Las preguntas aquí las vamos administrando y filtrando. Hay ciertas preguntas que no se responden al 100%, pero la idea que das, por ejemplo, lo que utilizas para grabar, que es el teléfono con los audífonos binaurales de Sennheiser. Con lo que se pueda. Y lo vamos a grabar con todo. Con lo que sea. Oye, Martín, en lo que abres la sesión de Amores Perros, ya nos platicaste al inicio, que bueno, hace 20 años fue tu primera película, al igual que la de Alejandro González Iñárritu. Y como bien dijiste, en México te conocemos por la radio. Pero hace 20 años que estabas haciendo esta película, ¿cómo fue tu acercamiento al diseño de audio de la película? ¿Cómo la empezaste a diseñar? ¿Cómo la creaste en tu mente? Con la experiencia que tuviste en la radio al hacer tu primer largometraje. Bueno, en general, el equipo de audio que se sumó a este esfuerzo, teníamos muy clara el antecedente de que el sonido en el cine nacional no era necesariamente un ejemplo a seguir. Teníamos una historia de un fantástico cine nacional, hay ejemplos extraordinarios de ese gran cine. Pero el cine que a mí me tocó vivir de la década de finales de los 60, los 70, evidentemente los 80, el primer quinquenio de los 80, el sonido era como casi un accidente, un subproducto. No era respetado ni hecho con decoro. Tú veías una película, en aquel entonces veías una película mexicana y aceptabas que estaba mal, que sonaba mal. Entonces, todos los colaboradores en aquel entonces de este proyecto pensamos que, ya que nos habíamos dado cuenta de que esa era la situación del sonido en el cine nacional, podíamos ser algo más decoroso. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién sabe? Tenemos la experiencia, no necesariamente, pero vamos a intentarlo. Con esa ingenuidad lo hicimos, pero buscamos un procedimiento que era muy similar al que hacíamos tanto en la radio, como recambio de ver ahora, como los comerciales. En aquel entonces teníamos algunos años haciendo comerciales ya. Alejandro dirigió comerciales también. Hicimos sonido para esos comerciales. Y, bueno, pues era lo que teníamos. Ahora que lo veo, la verdad, éramos no solo muy ingenuos, sino muy pretenciosos. Pero sucedió, lo hicimos. Y, sin embargo, evidentemente, nunca nos habíamos enfrentado al fenómeno sui generis, que es el cine, que no tiene nada que ver con nada. No tiene que ver con radio, no tiene que ver en ese sentido. No tiene que ver con radio, no tiene que ver con, evidentemente, publicidad. Es un monstruo en sí mismo. Y eso no lo sabíamos, no lo constatamos. Cuando hicimos el ejercicio en México de mezclar amores perros, me llevé los primeros, la primera secuencia, que es la persecución y el choque. Me lo llevé a Churubusco porque era, en aquel entonces, el único lugar donde se podía ejecutar una idea de ese calibre, según nosotros, según sabíamos. Y nos tardamos mucho tiempo en hacer. No por culpa de nadie, no era un problema de Churubusco. Era que nada estaba a favor de que fluyeran las ideas. La tecnología, nuestra ignorancia, nuestra inexperiencia. Y la complejidad del proyecto. Entonces, juntas estas cuatro ecuaciones, hizo una bomba a punto de explotar. Y explotó. Y ingenuamente yo dije, claro, me llevo estos tracks a un lugar donde sepan manejar bien este material y lo podamos mezclar y se va a potencializar. Entonces, le sugerí ingenuamente a los productores que buscáramos una opción en Los Ángeles donde pudiéramos mezclar esta película. Ya les demostré que en un mes no pudimos mezclar ni siquiera el comienzo de la película. Imagínate el resto del film. Bueno, pues, no sé cómo me compraron la idea. Alejandro apoyó la idea y nos fuimos a Los Ángeles a un estudio de mezcla de música, donde estaba la consola aquí y la pantalla aquí. No, no era un estudio de mezcla de cine. Era un estudio de mezcla de cine, perdón, de música, con una nib de música, con mixers que solo habían mezclado televisión. Nunca habían hecho una película. Pero claro, no teníamos el presupuesto. Era un director que nadie conocía, con actores desconocidos, con perros, con sangre. O sea, era una B-movie para ellos. Para nosotros era la película más importante y para ellos era, pues, a ver, ya saquen esto en tres semanas y vámonos. Entonces, fue una tragedia, porque llevábamos todo mal preparado, todo. Ah, imagínate, con la de AXIS teníamos que convertir estos multitracks que habíamos hecho virtuales en cuatro salidas. Entonces, era transferir a DAs. Tuvimos que comprar una grabadora DA88. Solo teníamos una. No teníamos dinero para comprar más. Entonces, compramos una. Y pasábamos las sesiones por tools, track por track virtual, a este DA, que es un cassette de ocho tracks. Entonces, imagínate la cantidad monumental de cassettes de A88 que llevábamos. El de su madre que era eso. Entonces, pues, es tan ingenuo como decir, esta imagen que ven aquí de la pantalla, donde tengo mis stems originales y las cosas nuevas, Ahora, pásalas a un cassette que solo acepta cuatro tracks de estos. Bueno, solo vamos a pasar en un cassette estos cuatro tracks. Lo que sea que venga ahí. Y en otro cassette los otros cuatro. Y en otro cassette los otros cuatro. Y así, o sea... Entonces, llegamos a un infierno, donde los mixers no entendían nada de por qué está esto aquí. ¿Qué es este ruido aquí al lado de un diálogo? No hay folly. No hay ADR y no entiendo los diálogos. O sea, era imposible que eso funcionara. Es más, estábamos destinados a que el hundimiento de Titanic fuera un cuento de hadas comparado con lo que nos iba a suceder. Y después de tres meses y acabarme el presupuesto de la película y que todo estaba catastrófico y sonaba horrible, vemos la película por primera vez como un film. Es decir, en 35 milímetros en el cuarto de proyección de Lantana, ahí en Los Ángeles. Y vemos el film completo. Porque antes estábamos viendo cassettes, reels, sin subtitulaje. Entonces los mixers no entendían nada de la película. Ni les importaba entender. Entonces, la vemos por primera vez como película. Y vemos la tragedia que es. Y alguien en ese screening cerca de mí se volteó y me dice, oye, este es un temp, ¿verdad? El temp es algo que haces en tres días para enseñarle al director una idea. ¿Cómo le explico que me acabo de gastar todo el presupuesto del sonido de la película en tres meses y no es un temp? Y yo, claro, le dije, sí, 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 sí. Eso es un temp. Nos salimos, me acuerdo perfecto esa noche, nos salimos a la entrada de ahí de Lantana, en el Olympic, y los mixers por primera vez vieron la película. Vieron que era un film. Y entendieron a dónde iba este film. Y entendieron que este film no era nada parecido a lo que ellos habían hecho. Nunca. En su vida. No era una serie de televisión. No era estable. No era estática. Era peor que documentalmente. Se rompía. Era dinámico. Era agresivo. Era constantemente, como dice Alejandro, clashing. escena por escena, cosa por zona. La entendieron. Y Alejandro estaba ahí con nosotros. Les explicamos esto. Y le dije, voy a hablar con los productores y les vamos a pedir tres semanas más. En tres semanas creo que podemos llegar a donde queremos llegar. Y tuve que poner mi carota, que no me ayuda. Y fui con los productores, que acabo de platicar con ellos, ahora en esta conferencia con Morelia. Y ahora ya lo vemos como una anécdota muy bonita. Somos ya señores 20 años después. Pero en aquel entonces yo dije, esto es una catástrofe y acabo de destruir la carrera de mi amigo, que confió en mí. Y yo decidí destruir su confianza y su carrera haciendo esta tragedia que acabamos de ver. entonces le dije a los productores, denos por favor presupuesto para quedarnos tres semanas más. Creo que vamos a llegar. Y regresamos. Y en vez de estar luchando ahora los mixers contra el fin, contra la narrativa, fue empujo. es es contradicción, es enfrentamiento, es incongruencia, ese es el fin. De por ahí. Por eso están estas cosas ahí. Y en esta sesión tengo el STEM original de hace 20 años. En este caso es el el primer reel. Ahorita voy a, vamos a platicar de toda la película. Y tengo el STEM de esta última mezcla. Ahorita vamos a entrar a los detalles de que tengo esta es la sesión original de lo que va a salir en Criterium. Pero no sé si sea este también un buen momento para ir desahogando algunas preguntas y cosas que han salido. Claro que sí, mi querido Martín. Déjame empezar desde arriba. Juan Montoya pregunta, Martín, ¿cómo plasmas la estética sonora que tiene el director? Toren la mente para que no devuelva procesos. Los va a devolver. Hay que aceptar que los devuelve. Hay que aceptar que es una conversación que nunca va a terminar. Nosotros podemos proponer algo y enseñarlo y esta conversación va a continuar. Va a seguir y los procesos van a tener que ir y regresar y modificar y es parte de la naturaleza. Yo creo que si no hubiera eso, yo entraría en duda. Diría, no estoy haciendo un proyecto con un director que sepa lo que está haciendo porque ya no me cuestiona nada. Claro. Claro. Otra pregunta, mi querido Martín. Este es Eddie Rojas. Estimado Martín, un gusto saludarte de nuevo. ¿Cuál fue el timetable y la asignación de roles durante el diseño sonoro de Amores Perros y cómo se compara eso con una película de dimensiones similares hoy en día? Saludos desde SBI Sound by Image. Saludos de regreso. Pues en realidad no hubo tal asignación como no teníamos ninguna experiencia previa. Tú haces esto, tú haces esto, yo hago tal, y tú haces esas tres, pero también esta y yo hago todas. ¿Me entiendes? era un poquito un desastre. Al mismo tiempo, te voy a decir que la primera escena de Amores Perros en un lapso de tres meses cambió ochenta veces. Duraba una hora el comienzo de la película. Después bajó a cuarenta minutos. El comienzo de la película. Y apenas estábamos en la primera pelea de perros y era una película de cuarenta minutos, de un guión de ciento cincuenta y siete páginas. O sea, era imposible que nadie tuviese manera de decir que aquí había un proceso calendarizado. No, era un río. Y en parte evidentemente era por nuestra inexperiencia de todos. ahora estaba platicando justamente Tita Lombardo en la conversación de Morelia que ella vio que la película se iba a salar de presupuesto, a salir de presupuesto en cualquier momento y que iba a costar tal y no esto. Eso es porque evidentemente veníamos de una inexperiencia, pero también porque tenemos a un director que está empujando y quiere llegar a un nivel de detalle que inequívocamente va a empujar los límites de todos, del tiempo, del presupuesto, del trabajo. Entonces, no había manera. No puedo decirte que ese es el mismo director que hoy es. Es decir, hoy es un director muy consciente, muy en control del tiempo, muy previsor. Ya sabe que él mismo va a pedir un cierto tipo de exigencia que requiere un cierto tipo de tiempo. Y ahora, haber hecho estos tracks 20 años después para Amores Perros fue parte de ese ejemplo de que nos dimos cuenta de que necesitábamos un tiempo que no tuvimos hace 20 años. Ahora ya estamos viejos, nos merecemos ese tiempo, vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo como lo queremos hacer. Y no se trata tampoco de volverse locos. Eso no fue una cosa muy complicada ni tampoco muy costosa, al revés. afortunadamente también por el COVID tuvimos oportunidad de trabajar todos en casa con esta sesión que están viendo en la imagen y regresar entre los editores y yo y la gente de Fodi, conversaciones, input, cambios. Entonces, eso nos ayudó para que cuando llegamos a mezclar, ya estábamos muy preparados, solo hicimos ciertos detalles y cosas salvo mis amigos de Fodi que tuvieron un gran trabajo que hacer durante nuestras sesiones en la sala de mezcla final, porque ahorita les contaré por qué, porque habíamos pensado que no se necesitaba tanto Fodi, pero ya nos dimos cuenta que sí. Si quieres, desahogamos algunas preguntas más también. Si quieres, mi querido Martín, porque hay muchas que andan en lo mismo, ¿por qué no les pones, ponemos un ejemplo de lo de Amores Perros? Por ejemplo, bueno, no sé cómo quieras empezar, pero lo que vimos en el ensayo, la escena de la pelea de perros es impresionante, el cambio que hicieron 20 años después. Sí, pues vamos a analizarlo, les voy a poner el Print Master original de hace 20 años. Sí, señor. Y ahora sí que descubran dónde está el error, después lo vamos a volver a oír 20 años después, ¿no? Lo voy a dejar hasta acá, hasta donde Susana regresa y en su casa. ¿Les parece bien? Entonces, voy a poner solo al Master. Este es, como lo tienen ustedes en casa, como lo puedan buscar hoy en día, este es Amores Perros. leo, No, no, no. No, no, no. ¿Qué hiciste, cabrón? ¿Cómo que nada, cabrón, no seas pendejo? No, no, no. Puta madre, se está desangrando un chingo. ¿Todavía vienen? ¿Qué, todavía vienen? No sé, no los veo. Puta madre, se está desangrando un chingo este cabrón, güey. Tápale la herida, tápale la herida ahí. ¿Qué puedo, cabrón? Con el dedo, cabrón. Tengo mucha sangre, güey. Ahí vienen esos sujetes. ¡Métele, güey! ¡Métele, cabrón! ¡Métele, güey! ¡Métele, güey! Puta, vengo allí sujetes, cabrón. ¡Métele, güey! ¡Schinisu madre! ¡Agua! ¡J screwed! ¡Madre se cayó! ¿Ya se murió? ¡Madre! ¡Con esos pinchas cabrones, cómo se te ocurren meterte, cabrón? ¡Ya se murió, cabrón! ¡Ya se murió, cabrón! ¡No, no, no! Cárrmeaco, contésteme chingo. Se está cayendo Puta madre, está sandrando más Saluta que la herida Agáchate, agáchate Tengo una pistola, cabrón Cabrón, traen una pistola Saluta que la herida Agáchate, agáchate Tengo una pistola, cabrón Cabrón, traen una pistola Cabrón, traen una pistola Síguete derecho, cabrón Vamos a la casa de chilaquil Puta madre Agáchate, cabrón Agáchate, güey Métele, cabrón Métele, güey La ventanilla La ventanilla Eso es Dele, dele Ay, por favor, la llena La ventanilla Ampli, le más Ampli, le más Ampli, le más Ampli, le más La imagen está super funky Porque tenemos broncas con Zoom Es muy difícil meter toda esta información en la conexión de Zoom Claro Claro, claro Y además Vale la pena mencionar que estamos, estás haciendo todo desde una máquina No tienes tarjeta Ni Exacto Todo está en una En una, perdón Una computadora sin HDX Sin interfaces y nada Entonces mucha, mucha carga Es mucha chamba ahorita para esto Pero fíjense Qué interesante Lo que tenemos aquí Independientemente de que sucedan estas Faltas de comunicación con el Con la computadora Ya existe la posibilidad Evidente Inminente De que tengamos Todo el material en una sola página Eso es un hecho Entonces Me estaban preguntando Aquí Esta es una pregunta que me interesa contestar Porque es una experiencia muy importante Que he tenido alrededor de O a través de haber hecho OTTs En Cinematic para Netflix y Amazon Esto es algo que necesitábamos entender Desde que hicimos Amores Perros ¿Cuál es el nivel? ¿Cuál es el volumen adecuado? ¿Por qué Netflix dice que son Para el programa global Menos 27 LUFS? ¿Qué es eso? Es muy sencillo No sé si les ha pasado A mí me ha pasado Como espectador de un buen film O de un buen programa Están jugando constantemente Con el nivel de volumen Porque O está muy fuerte O no le entienden Entonces Hay que subirle Para entender el diálogo Pero entonces Hay que bajarle Porque el choque Y porque el perro Pero hay que volverle a subir Porque no sé qué erijo el diálogo Y entonces hay que volverle a bajar Porque el próximo perro ¿Entiendes? No se puede hacer eso Mantener un estándar De registro Es una gran ayuda Es un aliado Las dinámicas del cine No son Y no van a ser nunca Las dinámicas De una plataforma De un OTT Porque técnicamente No lo son Estamos hablando De una computadora Con bocinas limitadas Una televisión Un teléfono Entonces ¿Cómo hago Para que alguien Que está disfrutando El contenido Aquí En el mejor de los casos Con unos audífonos Si no es que Con estas bocinas ¿Cómo hago Para que entienda El diálogo Pero también escuche Bien Esos pasos del perro Y ese ladrido Y esa explosión Y todo Para eso existen Los menos 27 ULFS Hay un plugin Que nosotros Utilizamos mucho Voy a quitar tantito La imagen Para abrir este track Este es Mi Dream Master Para Criterion Para que entre En un Blu-ray No es El del cine La dinámica Del cine Es enorme ¿Por qué? Porque estás Atrapado En una sala Con las dinámicas De la sala Las bocinas Eso nunca Se va a volver A reproducir así Fuera de esa sala Entonces Si tú vas a escuchar El Blu-ray En tu casa Necesitas tener Un control De todas estas dinámicas Si no Los espectadores Normales Vamos a estar Otra vez Batallando Con el volumen Subiendo y bajando Entonces Yo les propuse A nuestros amigos De Criterion Que me permitieran Hacer Basado en mi experiencia Ahora con Con las OTTs Que hacemos En Cinematic Para Netflix Y Amazon Hacer un Un rebalance Digamos Entonces Con un poco De compresión Solamente Y un poco De limitación Y algunos ajustes De volúmenes Aquí podrán ver Que estamos hablando De Menos 2 Debes Menos 3 Menos 3.6 Algunas cosas Puntuales Y estas Las puedo Afortunadamente Hoy en día Ir analizando Con este plugin Que se llama Insight Que ya trae El target Por ejemplo De Netflix El target De Netflix Es ese Menos 27 En loudness De diálogos Y el peak El true peak De menos 2 Esto lo hacemos Todos los días En las series Entonces Si yo le pido A este Plugin Que me Analicen Mi programa Va a medir Todos los canales Y me va a decir Si aquí pongo Incluso La historia Me va a decir En que momento Está sucediendo Y puedo hacer Los ajustes Adecuadamente Eso es Oro molido Saber hacer esto Es super importante Para que los que Disfruten esta Colección De Criterion Con este nuevo Master No estén Batallando Con los niveles Con esta dinámica Tan Lógicamente Tan Extensa Que hay Entre las cosas Súper sutiles Y súper agresivas En un film Como este Ahora me voy a regresar Un poco Y Voy a enseñarles Que fue Lo que hicimos Y cuál sería La lógica Afortunadamente Afortunadamente Y gracias Al orden Que llevan Nuestros amigos Sajones Con quienes Mezclamos esta Película En Los Ángeles Había Stamps Todos aquí Saben Que hay Stamps De diálogos De música De efectos Y Lo que quieran Poner Esta es la sesión Original Convertida De los Stamps En DAS 88 A Pro Tools Este es el Stamps De diálogos Ya se nos hace Natural Lo que ahora Estoy platicando Pero hace 20 años Esto era Imposible Es decir Tener Concretamente Los tracks Que son los tracks Que van a salir Al aire En la sala De mezcla A través De la consola Con los Plugins Que son los que Vamos A utilizar En la consola Con las Automatizaciones Que se van A usar Esto es La diferencia Del cielo O sea Es todo Nuestro editor De diálogos Y su equipo Que fue Carlos Honk Decidió Utilizar Los tracks Originales E ir haciendo Modificaciones A lo largo De la película Para ir No sé Limpiando Algunos ruidos Quitando Homes Aquí por ejemplo Este es el Track Original Y después El track Modificado Tal vez por Niveles Tal vez por Ruido Insisto X Y después Están En este Mismo Orden Algunos tracks Que él decidió Poner No sé A lo mejor Aquí Y estoy casi Seguro Que ese El caso Aquí se cortaba El diálogo Y él Le puso Un poquito De esta Barbita De sonido Al final Tener este Nivel De precisión Para Hacer Puntualmente Donde debería De haber Que Nunca Lo tuvimos Era súper Difícil Alcanzar Y ahora Lo hacemos Así Ahí está Lo ves Ahora porque En zoom No se transmite La exactitud A la que me refiero Pero todos los que hemos Trabajado con ProTool Sabemos De que estoy Hablando Entonces Este es nuestro Estén De diálogos La columna Vertebral Sonido De producción Original Y Me voy a permitir Ponerlo Así tal cual Le voy a poner Un solo A nuestro Estén de diálogos De este Comienzo Que vamos a escuchar Que hiciste cabrón Hey dear Que hiciste cabrón Puta que fue lo que hiciste Nada wey Nada Como que nada cabrón No seas pendejo Puta madre Se está desangrando Un chingo Todavía vienen Que Que todavía vienen No se No los veo Puta madre Se está desangrando Un chingo Este cabrón Tápale la herida Tápale la herida Ahí No puedo cabrón Con el dedo cabrón Es mucha sangre wey Ahí vienen Esos ojetes Puta Métele wey Métele cabrón Puta madre Métele wey Puta pin Muchísujetes cabrón Chinde su madre Vá Madre se cayó Ya se murió Madre cabrón Con esas pinchas cabrón Es como se te ocurre Meterte cabrón Ya se murió carajo Ya se murió No, no, no Contéstame chingado Nunca Se está cayendo Madre Está sangrando más Como se daba en cuenta Es puntual Lo que necesitamos Del sonido directo Ese es el drama Esa es la realidad Pero es así de puntual Bueno, no, no a esta señor Bueno, es una vez que no se supone Esa es la conversión del DA88 A nuestra sesión Pro Tools Ya trabajada Trabajada Trabajadacómo Depende de cada situación Pero, por ejemplo Este track específico si yo le hago on mute al original es este el resultado está un poco más saturada está más estridente hay mucho ruido y el track como quedó hecho después de que Carlos y su gente hicieron su trabajo en diálogos es este madre cabrón con esos pinches cabrones como se te ocurre meterte cabrón ya se murió carajo ya se murió hoy hay plugins increíbles que te ayudan a ir quitando esos ruidos y dejas el diálogo ya cabe anotar que hay una buena cantidad de automatizaciones que después el mixer el John Taylor con quien hemos hecho todas las películas después después de Amores Perros 21 gramos Babel todas hasta Revenant hizo muchas aquí están automatizaciones en la sala estas no pretendíamos hacerlos en la edición de esto estamos evidentemente dejando abierta la posibilidad de que las cualidades de la sala te digan oye hay que cancelar esta frecuencia aquí hay que hacer esto acá pero ellos estaban trabajando ahí en Universal en la sala Hitchcock en una S6 gigante pero todas estas automatizaciones son exactamente las mismas que pudiéramos haber hecho nosotros en una computadora como esta eso era imposible que lo hubiéramos hecho hace 20 años no solo por dinero sino porque no existía la tecnología aquí está el stem de música que también es la conversión a Pro Tools del DA de música aquí está nuestro stem de backgrounds el original voy a ponerle solo a este y esta misma escena que acabamos de escuchar amigos los backgrounds son básicamente esto casi 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 dos tracks un paspar o sea digo está bonito está dibujado pues sí son 20 años de experiencia la conversión del DA 88 a los efectos teníamos dos dos DA uno de FX A y otro de FX B y uno de Ads entonces en el A teníamos algo un poquito más elaborado para esta secuencia voy a irme aquí adelante pero incluso estos ya los modificamos si se dan cuenta allí hay algunas ediciones aquí y allá con modificaciones de volumen todos los stems subieron 3Db pero bueno al final del día estos ocho tracks representan meses de trabajo de muchos editores con tecnología que no ayudaba a que lo hiciéramos de manera mucho más eficiente hoy casi es impensable vamos a ver que teníamos en los Ads que también vienen del DA y agregamos esos passbys lo único que grabamos de Foley en aquel entonces ahí está solito nuestro y aquí abajo en esta sesión que junté para ustedes viene todo lo que agregamos todo el trabajo de los editores y su servidor que pues decidimos que era una oportunidad necesaria ¿no? ¿cómo vamos a hacer? aquí hay algunas ideas que ya no se hicieron hay algunos tracks en mute si se dan cuenta que ya no ya no dejé porque queríamos ser un poco más fieles al sonido original y tampoco modificarlo brutalmente ¿no? pero sí hay cosas que sí cambiaron dramáticamente quiero ahora enseñarles esa misma escena pero en la mezcla final voy a dejar inactivos estos tracks y y voy a enseñar el stem final en esta misma escena ¿no? ¿quieres que platiquemos de algo antes de que escuchemos esto? déjame dar una rápida revisada digo a mí me parece súper interesante dice aquí en una de las preguntas que quería contestar que ¿cómo ves hoy en día el avance del diseño sonoro en latinoamérica? yo creo que en general hay el mismo lenguaje técnico pero afortunadamente no hay el mismo lenguaje artístico y eso es bueno cada uno de nosotros debemos de proveer lo que nosotros somos y es la combinación de lo que aspiramos de lo que nos gusta de lo que nos gustaría ser y de lo que somos por ejemplo Amores Perroso es un muy buen ejemplo de la aspiración hoy es un chase scene es el clásico chase scene que hemos visto en miles de películas pero tiene esta cosa que es de Alejandro y nosotros queríamos hacer una escena de persecución pero no era fast and fear furious entonces cuando lleve los tracks nuevos por cierto John Taylor es el mixer de fast and furious pero también ha sido el mixer de todas nuestras películas todas las películas de Alejandro entonces nos burlamos un poco de él porque él quería empujar un poco hacia ese chase scene de fast and furious entonces latinoamérica o norteamérica o áfrica o brasil son lo que son porque necesitamos esas raíces y no hay que dejarlas hay que traerlas pero traerlas a la aspiración a donde queremos llegar y esa combinación es un matrimonio muy bonito o sea el hijo del cine hoy el cine que vemos de de Corea del Sur de Brasil que nos han enseñado desde Héctor Babenco hasta no sé grandes ejemplos ese 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 cine local es la aspiración del cine mundial y el matrimonio del cine mundial con el cine local da a estos hijos hermosos entonces la tecnología eso sí es la misma la técnica es exactamente la misma mismo layout mismo lenguaje mismo Pro Tools System misma máquina esa es igual pero la colaboración es lo que lo hace único y eso no hay que dejarlo entonces yo no yo no pensaría solamente en Latinoamérica sino diría en el mundo estamos peleando ya en las mismas circunstancias en el mismo círculo lo vemos en las plataformas ya no se permite que una una serie porque sea mexicana se ve y se escuche fea la última que se hizo así es temporada de cuervos porque le fue muy bien porque es muy buena serie pero está mal hecha toda entonces ya no se permite eso porque estás comparando tu trabajo con el de la otra serie que está ahí inmediatamente ya no podemos hacer las cosas mal en Netflix ha sido muy cuidadoso en que esto ya no suceda no es un pleito de presupuestos cuando yo entro a un proyecto y me doy cuenta de un principio de que va a ser un pleito de presupuestos no entramos no lo hacemos porque eso solo te dice aquí hay una falta de respeto por la hechuga y el principal afectado voy a ser yo y va a ser el realizador del producto y todos los involucrados en el proyecto porque alguien se va a quedar con ese dinero y la serie se va a ver mal no es justo entonces no lo hagan si vienen por ahí las preguntas más adelante no hagan series que no estén razonablemente y bien pagadas porque eso es el termómetro de que alguien no está respetando los procedimientos y si va a plataformas Netflix y Amazon se van a dar cuenta y van a decir ¿por qué quedó mal? porque querían cobrar poco y ahí está el resultado entonces no es Latinoamérica no es México no es África somos ya competidores mundiales esa es la realidad claro wow bueno yo tenía una pregunta similar a eso y ya la acabas de contestar así que es muy importante recalcar eso que dijiste hay que respetar el trabajo de todos y los presupuestos y ya te estás midiendo a nivel mundial con mucha gente con muchas opciones exactamente y no hay manera de encubrir eso ni de esconder este es el ejemplo de la misma escena venga trabajada ya y si quieren ya entramos en detalle de qué fue lo que lo que le agregamos vamos a ver vamos a ver ¿Qué hiciste, cabrón? ¿Qué fue lo que hiciste? Nada, güey, nada. ¿Cómo que nada, cabrón, no seas pendejo? Tata madre, se está desangrando un chingo. ¿Todavía vienen? ¿Qué? ¿Todavía vienen? No sé, no los veo. Tata madre, se está desangrando un chingo este cabrón. Tápale la herida, tápale la herida ahí. Bueno, cabrón. Con el dedo, cabrón. Es mucha sangre, güey. Ahí vienen esos ojetes. ¡Métele, güey! ¡Métele, madre! ¡Métele, güey! ¡Métele, güey! No importa, vienen muchos ojetes, cabrón. ¡Chino, su madre! ¡Aguas! ¡Madre, se cayó! ¡Ya se murió! ¡Madre, cabrón! ¡Con esos pinches cabrón! ¡Es como se te ocurre meterte, cabrón! ¡Ya se murió, carajo! ¡Ya se murió! ¡No, no, no! ¡Contéstame, chingo! ¡No, cabrón! ¡Se está cayendo! ¡Madre, está desangrando más, güey! ¡Miaky! ¡Sabes qué le heridas, cabrón! ¡Aguadre, agachate, agachate, agachate! ¡En una pistola, cabrón! ¡Cabrón, traen una pistola, cabrón! ¡CABRÓN, en una pistola! ¡¿Qué onda?! ¡El pincheado! ¡Pedad! ¡Feda, cabrón, cabrón! ¡Fuego, cabrón! ¡Fuego, huevo! ¡Fuego, huevo! ¡Fuego, huevo! ¡Fuego, huevo! ¡Fuego, huevo, cabrón! ¡Vamos a la casa de chile aquí, güey! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Métale, cabrón! ¡Agáchate, güey! ¡Métale, cabrón! ¡Métale, güey! ¡La ventanilla! ¡La ventanilla, eso es! ¡Déle, déle! ¡Déle! ¡Déle! ¡Déle más! ¡Listo, padrino! ¿Cuánto le vas a ir? ¿Diez mil? ¿Qué onda? ¿Lentras con diez mil? ¡Órale! ¡Van con diez! ¡Van con diez, señores! ¡Van con diez! ¡Van con diez! ¡Van con diez, señores! ¡Van con diez! Aquí hay una interesante pregunta que antes de entrar en detalle me gustaría contestar. Dice que ve que los sonidos se ven fuertes en la sesión. ¿Cómo es que en el máster quedaron suaves? Precisamente para eso es la medición de los 27 UFS. Es como todo, suena fuerte relativo, o sea, fuerte ¿en dónde? ¿En tus audífonos? ¿En tu laptop? ¿En tu televisión? O sea, no hay un medidor que diga, este es el fortímetro. Esto es la fuerza, así de fuerte. Existían labes que te permitían que abajo debes incrementaras el fortímetro, ¿no? Porque no se perdieran las dinámicas, las dinámicas que escuchas cuando está fuerte. Una conversación normal en una casa transcurre en el rango de los 58 decibeles. Si vas a un concierto y estás en las primeras filas, fácilmente vas a llegar a 120. La distancia entre esos 58 de una conversación en casa y esos 120 en un concierto es imposible de lograr en una escena, en un film. La escena es los personajes en casa, vamos al concierto, sí, tengo boletos, corte a concierto, pantalla, 120 debes. Entonces, eso no se puede transmutar de la vida real a ningún lado. Lo más cercano sería el cine. Sí podemos tener esta relación y ahí sí te friegas porque estás en el cine, sentado y es de pam, pam, pam. Nada te distrae, no hay sonidos externos, no hay un perro ladrando, no hay un vicino, o sea, no entra el teléfono, no nada. En un Blu-ray, en casa, en la televisión, en una OTT, en el teléfono. Esta distancia de las que les acabo de platicar es imposible de transmutar. Entonces, más bien la respuesta es, ¿para qué hacerlo? Los elementos son los que te dicen, es concierto, es plática, son los elementos, no es el volumen de los elementos. Yo puedo tener una serie de elementos en el choque, que son los que dan la sensación de que está fuerte. Y sí, ayuda a que esté fuerte, pero cuando le baje, y lo tengo que poner al true peak de menos 2 y al LUFS del programa en diálogos de menos 27, se tiene que notar que es fuerte. No necesariamente tiene que estar fuerte. Es más, no tiene que estar fuerte. Son los elementos los que te dicen eso. Por eso volvemos a pensar en ellos. Claro, Martín, entonces, con base en lo que acabas de comentar, para que quede más claro para los asistentes, es que mezclar una película para un fin de exposición en cines, es completamente diferente a mezclar para un fin de un OTT, de un streaming, basado en lo que acabas de decir. Absolutamente. Yo recomiendo a todos que si el proyecto original es para cine, no mezclen como cine. Vayan al cine, háganlo como cine. Si ese proyecto original después va a traducirse a un Blu-ray, como el caso de este, en Criterion, o a una OTT, tienen que regresar. No volver a mezclar, porque eso sería antiético. El director decidió esta mezcla. Pero lo que sí tienen que hacer es revisar este Prim Master, que esta es la Biblia, digamos, esta es la religión. Aquí lo están viendo ahora en su pantalla. De ninguna forma, eso va a caber en un Blu-ray, adecuadamente. Entonces, lo que hacemos aquí, déjame hacer active este track. Es, de entrada, modificar niveles. Y agregar un poco de limitación. Y un poco de compresión. Sin afectar. ¿No? Tampoco quiero que sea chat. Lo más fácil y lo más vulgar sería, bájala. Y ya. El problema de bajarla, es que cuando el consumidor ponga el Blu-ray, estas secciones suaves, de diálogo, no los va a escuchar. Porque ya le bajamos a todo. Asunto resuelto, ¿no? Pero no. Si se dan cuenta, esta parte del STEM, no sé si se traduzca esto bien en nuestra sesión, ¿se ve bien la pantalla o está borrosa? Se ve bien. Se ve bastante decente, mi querido Martín. Esto que dice menos un dB, quiere decir que es solo. Bajamos un dB. Aquí. Porque todo esto está, funciona muy bien. Es la mezcla original. Es la conversación. No pasa nada. Todo eso es correcto. Incluso esta secuencia, con el chivo. Pero aquí regresamos a la pelea y regresamos a menos 54, perdón, menos 5. Perdón, menos 5.4. Claro. Es necesario. Porque esa dinámica que funciona en el cine, no podría. Ustedes estarían sufriendo en el Blu-ray o en una OTT. Esto lo hacemos todo el tiempo. Hay que hacerlo. Lo recomiendo. No se brinque en este paso. No hay, no hay foro. Ni hay por qué. ¿Qué hicimos, por ejemplo? Martín, perdón que te interrumpa, pero, por desgracia, nos quedan unos cuantos minutos. No me digas. Sí, sí, ya nos extendimos un poquito de más. Nos quedan unos 5, 10 minutitos. ¿Qué prefieres hacer? ¿Quieres enseñar estas pequeñas cosas que incluiste nuevas en Amores Perros? ¿Quieres que vayan a hacer las preguntas? Sí, déjame enseñar este rápido proceso. Perfecto. Aquí son los ads varios interesantes, que son un ejemplo de qué hicimos a lo largo. Voy a empezar primero con los ads de efectos. Este es mi subgrupo. Insisto, vean la facilidad de que en una sola hoja aparece el grupo, aparecen las automatizaciones que quiero. Ahí están. La compresión que quiero, los sense que quiero. Esto no existía. Hace 20 años era impensable. O sea, que esto, como editor, sabías que iba a haber un proceso de que ese material pasaría a otro lugar y luego a otro lugar y luego a un transfer y luego a la consola y luego a un print master. O sea, purgatorio. Entonces, aquí por lo menos ya como editores y como supervisor, ya sabes que por ahí va. Así va a quedar. No estamos muy lejos. Entonces, déjenme enseñarles rápido este ejemplo. hay algunos fast-byes. Sweetners. Roland Tye, que fue uno de nuestros editores originales que vino a grabar perros también. Le hablé, sigue siendo un muy buen amigo igual que Alejandro Quevedo y los editores que estuvieron con nosotros. sentimos que qué bonita oportunidad de regresar a ver una película que siempre dijimos qué mal está. Ojalá y hubiéramos podido regresar a arreglar tantas broncas. Justo decía Arturo Sedano que creo que está todavía en esta sesión. oye, vimos la original de esta escena donde entramos a la pelea de perros y no hay audio de nada. No hicimos nada. Después del choque, yo creo que estábamos tan exhaustos. Este es el sistema original. No hay nada. Unos perritos ahí. No hay pasos. No hay perro. No hay nada. ¿Qué onda? Así está la película. Pero así está en todos lados. Oye, póngale algo de amor ahí, ¿no? Entonces, ¿quién supervisó esta película? Ah, no, perdón. Entonces, esto de Foley, por ejemplo, déjenme activar estos. Ya desde el hecho de haces activos los tracks, ya está la automatización. Eso ya es una súper herramienta. Vamos a oír Foley de esa escena. Ay, ya hay pasos. la cadena, el agua, la rastrada. Vaya. Fuck yeah. Y lo mismo con los perros, ¿me entiendes? Déjenme enseñarles este pequeño grupo que hizo Roland para hacer un sweetener de la pelea de perros. Digo, la verdad es que la mayoría de la gente, como debe de ser, no se van a dar cuenta de estos cambios, como debe de ser, ¿no? A menos que estés comparando el Blu-ray nuevo de Criterion contra esto, ¿no? Pero vean, aquí... y ahí hay musiquita al fondo. Y ahí perspectivas. Y ahí perspectivas. Aquí hay unos wallets muy bonitos. Déjenme activar estos tracks también. Hay un perro extra por ahí de alguien. Sí, 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 es mi perrito haciendo wallets de perros. ¡Oh! 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 aquí sí hay cosas super puntuales que como supervisor tienes que estar pidiendo ¿me entiendes? si son cosas exactas es esta cantidad de sal es esta cantidad de ruido ¿me entiendes? eso es super importante tener muy claro pero vean que fácil es construirlo claro con las herramientas actuales que esto se saca sí, perfecto Martín ojalá te hubiéramos tres horas más yo sé yo sé por desgracia ya el tiempo se nos acabó pero bueno por ahí en las preguntas que te queremos hacer Avid y los asistentes que nuevamente les agradecemos a todos porque en algunas partes de nuestro continente ya es bien tarde ¿te animarías a hacer una segunda parte? absolutamente porque creo que todavía hay mucho donde ahondar en los procedimientos y en los procesos y de cómo fíjense esto sucedió esta edición de Criterion iba a salir en agosto viene la pandemia y todo esto entonces afortunadamente los editores y yo tuvimos tiempo de trabajar en casa pensando en esto en darle este nivel de detalle sabiendo que la traducción de este trabajo iba a llegar a una consola que iba a traducir de ese trabajo ¿me entiendes? porque estamos pensando en Pro Tools a una C6 con los mismos con la misma matriz digamos la lógica entonces fue muy bonito porque es casi tangible que lo que estás así va a quedar así entonces yo creo que podemos ahondarle en muchos detalles muy bonitos de cómo fue el proceso me gustaría incluso invitar a John Taylor con quien hablé hace tiempo es el mixer de esto y lo podríamos tener en un momento de la plática porque el otro día justamente platiqué con él él siempre quiso hacer esta película él es muy fan del film y alguna vez le dijo a Alejandro oye lo único que me arrepiento es de que nunca estuve ahí para ustedes cuando hicieron Amores Peros pero pues era imposible pagarle a un mixer como Taylor aunque él estaba empezando de cualquier manera pero bueno nosotros no teníamos ese acceso entonces yo creo que le podemos decir a John que esté un ratito y por favor si tienen la paciencia y el tiempo amigos yo feliz mira Martín yo te agradezco en nombre de todo el equipo de Avid y te digo textual un comentario de un asistente este es el mejor webinar que he visto en toda esta pandemia encantados muchas gracias a nombre de todo el equipo de Avid Ángel Ricardo Rocoto Eric Eduardo Gina todos te agradecemos mucho tu tiempo a los asistentes de verdad mil gracias disculpen el cambio de última hora sobre todo a ustedes sí fue por un caso de fuerza mayor pero bueno Martín te dejo y te tengo una pregunta nada más que no hay que responderla nada más es para que te quede ahí para la segunda parte de Amores Perros pensaron o tienen pensado mezclar Amores Perros en Atmos lo pensamos pero vimos que no era necesario para el producto de Criterion Netflix quiere que ya todo el proyecto haya sea en Atmos en sus plataformas eso es muy bueno porque eso está ayudando obviamente a la tecnología y sucede exactamente lo mismo si hubiéramos tenido que pensar en Atmos hubiera sido súper fácil plantear aquí los bets y los points afortunadamente esta es una película que ni siquiera es 7-1 es 5-1 claro y Criterion va a ser 5-1 entonces no era un proyecto que demandara eso Alejandro alguna vez lo pensó pero nos dimos cuenta que ni Criterion ni el proyecto en sí lo iba a demandar y no creo que tampoco Criterion esté errado en ese sentido no creo que haya menos compradores de la colección porque no hay una mezcla Atmos al contrario yo creo que hay un buen pretexto para hacerlo Atmos en la edición número 40 pero bueno es muy fácil si lo vamos a hacer Atmos hubiera sido muy fácil claro nada más escogemos aquí que van a ser los bets y que van a ser los fakes lo que luce de Atmos es que sean puntuales mi experiencia en Atmos ha sido la mezcla Atmos porque no lo hicimos así ese 7.1 de Revenant y Atmos funcionaba cuando era algo muy puntual o sea tiene que ser algo que evidentemente vaya con la narrativa de la escena como todo no estoy diciendo nada nuevo pero Atmos per se no es una necesidad o un requerimiento es una herramienta para ayudarte a una narrativa no es la narrativa definitivamente Martín mil gracias mil gracias por todo gracias a todos muy buenas noches muy buenas tardes muy buenas madrugadas para gente que se conectó gracias por su paciencia abrazo a todos gracias y nos vemos la próxima semana 4 de noviembre con el otro webinar que tenemos con Camilo Freideval y Dan Slotniko está muy interesante no se lo pierdan buena noche gracias